Las importantes caídas de los últimos días, incluso semanas, en los títulos de Ferrovial le están acercando a niveles de soporte importantes para intentarlo de nuevo al alza. De hecho, a pesar de estas caídas, estamos hablando de un título alcista en términos de medio y de largo plazo. Otra cosa es que en el corto lo tengamos en fase correctiva. Dicho esto, en el gráfico semanal adjunto podemos ver una impecable recta directriz alcista que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde mediados de 2016 con cuatro impecables puntos de apoyo de tangencia. Y este pasa en el entorno actual por la zona de los 18.40. Ahí tenemos la directriz alcista. Con lo cual, a priori, toda corrección hacia este nivel de precios, hacia la directriz, y siempre cuando coloquemos un stop loss por debajo de los 18 euros en precios de cierre, entenderemos que son las condiciones para intentarlo de nuevo al alza en los títulos de la constructora. Gracias por ver el video.